Somos el corazón de España. Conquistadores de libertades. La resiliencia hecha pueblo. Desde tierra de campos, valles y montañas. Aprendemos del pasado y construimos nuestro futuro. Maravillamos al mundo con nuestro arte y envidia en nuestro sabor. Nunca hubo reto que no alcanzásemos, ni pueblo al que dejásemos atrás. Juntos hemos hecho historia y unidos venceremos. Tensón, entrega y sacrificio nos definen. Somos Castilla y León.